La fe cristiana Puede parecer asombroso, justamente en nuestro mundo postmoderno y multicultural, hay personas que se convierten a la fe cristiana. Y no son pocas. Es una buena noticia que queremos dar a conocer en este simposio. Analizaremos este hecho. Pero no tratamos el tema solo de un modo teórico. Veremos también cómo la música, la literatura y las artes plásticas pueden invitar a la conversión. Algunas personas darán su propio testimonio. Son personas muy variadas. Por ejemplo, un escultor japonés, una política italiana y también una directiva de manos unidas. Y con respecto a la evangelización, queremos subrayar sobre todo dos aspectos. Por un lado, la importancia del testimonio cristiano. Y por otro lado, la necesidad de respetar profundamente las decisiones religiosas, la libertad religiosa de cada persona. Porque la verdad no se impone. La verdad no se impone, sino por fuerza de la misma verdad. Pero no por violencia, ni por manipulación, ni por mentiras. La verdad no se impone, sino por un lado, la verdad no se impone.